Escalones para acceder al portal, imposibilidad de colocar ascensores, puertas de entrada pesadas o buzones demasiado altos, son algunos de los obstáculos que se encuentran en su día a día las personas con movilidad reducida en el entorno de su vivienda. Hombre, en el día a día en mi edificio, bueno, pues yo realmente la operación me quedo muy bien, el único problema que tengo es cuando subo con el carro, que al no tener rampa, claro, son cuatro escalones los que tengo que subir. Mal, mal, no se puede poner ascensor, es una vivienda de bajo y cinco plantas y no hay ascensor, y te lo digo vivo en el último. Un estudio elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios revela datos como que tan solo un 0,6% de edificios destinados a viviendas cumple con los criterios de accesibilidad universal. En la Fundación Mutua de Propietarios somos muy conscientes de los problemas de accesibilidad de las personas con movilidad reducida y por eso hemos decidido hacer un estudio para poder tener datos objetivos sobre esta problemática. Hemos visto que tan solo el 63% de los edificios son plenamente accesibles desde la calle al portal, que un 22% carece de ascensor y que tan solo un 29% tiene videoportero. A pesar de que en diciembre de 2017 finalizó el plazo para que todos los edificios eliminasen las barreras arquitectónicas, España lo incumple principalmente por dos motivos, el económico y el desconocimiento de la ley. Una es el desconocimiento por parte de la ciudadanía de los derechos que le amparan a la hora de adaptar su comunidad a las personas con movilidad reducida. Hemos descubierto que el 70% de las personas ignoraban esa posibilidad de poder reclamar esos cambios. Además, el futuro de la accesibilidad depende en gran medida de la concienciación de la sociedad. Gracias por ver el video.